He empezado con nuestro borriquito y ahora voy a continuar con una rumba de mis primeras rumbas, una de mis adaptaciones, que se llama El preso número 9. Al preso número 9 ya lo van a confesar, está rezando en la celda con el jugo del penal, porque antes de amanecer la cita le han de quitar, porque mata a su mujer y a un amigo desleal, y de hacia allá al confesor los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre no me arrepiento, ni me da miedo, la eternidad, y yo sé que hay en el cielo un ser supremo que me ha de buscar, voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. El preso número 9 era un hombre muy cabal, iba la noche del duelo muy contento en su jacal, Pero al hallar a su amor, en trazos de su rival, sintió en su pecho el rencor, y no se pudo aguantar, Y al sonar ahí, ahí el clarín Se formó el pelotón Y juntó el paredón Solo al preso decir Padre no me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Y yo sé que hay en el cielo El ser supremo que ha de juzgar Voy a seguir su paso Voy a buscar los almas allá ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!